Noticias RTQ Actualidades Las redes sociales podrían impactar en los hábitos alimenticios de los usuarios, ya sea de una forma saludable o no, de acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Aston, Inglaterra. Para el estudio publicado en la revista científica Appetite, los investigadores pidieron a 369 estudiantes universitarios estimar la cantidad de frutas, verduras, refrigerios altos en energía y bebidas azucaradas que sus compañeros en Facebook consumían diariamente. Esta información se cruzó con sus hábitos alimenticios reales. Se encontró que los participantes comieron un quinto extra de una porción de frutas y verduras por cada una que creían que comían sus compañeros de las redes sociales y a la inversa, los usuarios consumían más bocadillos poco saludables y bebidas azucaradas por cada tres porciones que sus círculos sociales en línea. Este estudio sugiere que nuestros compañeros sociales pueden influirnos más de lo que nos damos cuenta al elegir ciertos alimentos. Parece que estamos subconscientemente dando cuenta de cómo se comportan los demás cuando hacemos nuestras propias elecciones, señalaron. Los investigadores esperan que este descubrimiento ayude a usar las redes sociales como una herramienta para empujar el comportamiento alimentario sano de los demás. Se calcula que en México, 52.5% de los usuarios de WhatsApp utilizan la red social entre 2 y 4 horas diarias en promedio, mientras que 17% permanece más de 6 horas. Por otra parte, Facebook es la red social más usada por los mexicanos, pues de cada 100 que utilizan Internet, 99 tiene una cuenta ahí. Según la encuesta, 50.25% de los usuarios de Facebook son hombres y 47.75 mujeres. El 96% consulta Facebook a través de su celular, más del 30% navega por más de 2 horas y casi 10% pasa más de 6 horas dando likes, comentando o compartiendo.